Gracias, qué gusto saludarles. Estamos con mucha alegría en HCH porque también somos parte del Día Internacional de las Niñas en las TIP. El comisionado presidente de Conater me acompaña, don Lorenzo Sauceda, de qué se trata las niñas en las TIP y cómo se fortalece la educación a través de la tecnología. Qué gusto saludarlos. HCH, nuestro aprecio, nuestra valoración, nuestro agradecimiento porque ustedes son aliados patrocinadores de este extraordinario evento como lo están viendo. Y nos encanta que nos ayuden a transmitirlo a nuestros conciudadanos. Justamente este es un evento de carácter mundial, promovido por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, y justamente dedicado a exclusiva y especialmente en este caso a las niñas hondureñas. Por eso, aparte de tener la conmemoración con los actos protocolarios, pero hay algo más importante, y esto lo tengo que decir con énfasis, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, en su compromiso con la educación, pero en su compromiso humano, nos ha instruido para que promovamos este tipo de eventos, pero no solo el evento, sino que hoy vamos a lanzar una plataforma con un programa dosificado, diseñado para el nivel que estamos cubriendo, pero además tenemos la plataforma tecnológica y esto va a tener una cobertura a nivel nacional. Las niñas en las TIT, ¿cuántas personas se ven beneficiadas con este importante proyecto? Ah, bueno, una cantidad presencialmente, específicamente hoy tenemos 100 niñas de 50 centros educativos. Conectadas a través de las plataformas tenemos miles de niñas. Ahora, el punto es que de aquí para allá, que tengamos esta plataforma en acción, no solo va a ser una celebración al año, sino que va a ser permanentemente que vamos a estar incorporando, porque nos vamos a dar la tarea con mucho gusto de visitar escuelas, de visitar colegios y promover el ingreso de niñas en esta área de la tecnología, o es decir, de la matemática, la ingeniería, la ciencia y, por supuesto, la tecnología digital. Don Lorenzo, estamos hablando de más de 180 países que tienen estos programas de las niñas en las TIT y, orgullosamente, Honduras pertenece a estos más de 180 países. Totalmente, y mire qué evento que estamos desarrollando. Nos han escrito muchos amigos que tienen la misma connotación que Conatel en otros países, valorándonos, significando el evento, porque sí le damos importancia. Recuerda que las niñas es el futuro de nuestro país y necesitamos que la mujer se empodere desde su temprana edad en todas las áreas del conocimiento, pero en este caso en las áreas de la tecnología. Gracias, don Lorenzo. Felicidades por el trabajo que te ha hecho. Gracias, HCH nuevamente. Don Lorenzo es el comisionado presidente de Conatel Las Niñas en las TIT, un evento que se desarrolla en la ciudad capital. Junto a Miguel Ordóñez, a esta hora con ustedes.